Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. ¡Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina! ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! ¡Así somos! Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión, patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. ¡Súper buen día tengan todas y todos amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y de su programa Esto es lo que hay. En los canales de Telegram Redcomi.ar, dirigidos por el camarada y Megapana, Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar, de la mano de nuestro superpan al periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica, de la mano de nuestro superpan al comandante Rubén Suárez. Y en nuestra página web de Conaicop, www.conaicop.org. Allí tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causa Chuncoca, revolución que se escucha. Y también llegamos a la ciudad revolucionaria de El Alto, en la radiocomunidad 90.4 FM. Y en Caracas a través de la 94.7 FM, en la emisora Alzón del 23. Por acá como siempre les habla Alejandro Díaz transmitiendo desde Caracas. Cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Escuchamos de fondo a la agrupación El Cuarteto, con este joropo sabroso, el cual nos va a acompañar en el recorrido informativo de esta semana. Felicitaciones desde Caracas a mi amada Bolivia y a su noble y valeroso pueblo. Han demostrado la madurez que estos tiempos de guerra han fraguado. El compañero Luis Arce se ha alzado con más del 55% y la oposición unida no le hubiesen llegado siquiera a rondar una cifra menor al 10% para ir a la segunda vuelta. Así que desde acá, nuestras felicitaciones a mi amada Bolivia. En definitiva, este triunfo del MAS en Bolivia es supremamente importante, no solo para el pueblo boliviano, sino también tiene una lectura geopolítica importantísima, pues se ha derrotado al reino imperial en su eterno afán de cambiar de gobiernos a su antojo. Han sido estas elecciones en Bolivia mucho más importantes que las mismas elecciones gringas que se aproximan ya. Y es que, como le he dicho en ocasiones anteriores, en el reino imperial no va a ocurrir nada así del otro mundo fantástico. No, no, no. Solo será la entrega de un cargo, entrega de cargo de un presidente a otro y ya. La política exterior, esa de creerse los amos del planeta, los dueños del mundo, pues eso no va a cambiar. Ellos seguirán cometiendo sus mismos errores. Es por esto que este triunfo boliviano será la punta del iceberg de una serie de triunfos en Latinoamérica. Allí tenemos a Chile y su plebiscito. Cambiarán la constitución de Pinochet. Tenemos elecciones en Ecuador. Y fíjense el convulsionado escenario en Colombia. El imperio pierde fuerza y en definitiva, otra estocada más va a sufrir con las elecciones parlamentarias que se van a efectuar el 6 de diciembre acá en Venezuela. Pues bien, nosotros tenemos acá cada día que pasa todo muy bien organizado y orientado a nuestras elecciones parlamentarias. El gobierno bolivariano ha invitado a distintas organizaciones a acompañar nuestro proceso electoral de diciembre próximo, respetando, claro está, nuestra legislación. Escuchemos este trabajo del periodista Leonel Retamal. Un tema de debate de las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela ha sido el pulseo por la observación internacional de la Unión Europea. Invitada al proceso, pero reticente de asistir, argumentando supuestas faltas de garantías. Esto a contrapelo de diversas organizaciones políticas opositoras que aseguran contar con las condiciones necesarias. Esas son las mismas, nosotros no hemos cambiado nada, pero creo que fueron las mismas que debatieron también en Oslo, en Barbados. Y después, cuando nos tocó a nosotros debatir, cuando llegamos al punto de las garantías, sencillamente que dijimos nosotros, bueno, si estamos de acuerdo ambas partes, que estas son las garantías, que llegamos a preacordar, no tiene sentido modificar estas garantías. El Poder Electoral Venezolano ha invitado a organizaciones de especialistas electorales, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, al Secretario General de Naciones Unidas y a los gobiernos de China, Sudáfrica y Rusia, entre otros. El perfil de los acompañantes varía entre expertos electorales, diplomáticos, periodistas, académicos y representantes de movimientos sociales, entre otros. También los propios actores políticos pueden invitar a sus aliados. Las misiones de observación internacional tomaron fuerza en la década del 90 y se enfocaron en países en tránsito a la democracia tras salir de dictaduras, ubicados principalmente en países de África y Sudamérica. La literatura especializada los caracteriza como procesos asociados a una visión norte-sur y eurocéntrica, bajo una concepción asimétrica de tutelaje y legitimación frente a antiguas potencias coloniales. Recientemente Venezuela modificó su legislación electoral incorporando la veeduría internacional, que es definida como un proceso de acompañamiento basado en el respeto de la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no injerencia y respeto a las normas y decisiones electorales internas, en condiciones de igualdad y respeto. Así está consignado en el capítulo 14 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le permite, o más bien, más que lo que se le permite, la legitimidad que se da a esas misiones de observación electoral, porque pueden servir para montar falsos positivos, podríamos decir, o golpes de Estado de nuevo tipo, aunque en principio no tiene por qué ser así, ¿no? Una misión de observación electoral seria, pues, sabe lo que hace y va a hacer su trabajo y tiene criterios técnicos e independientes. Las organizaciones que realizan observación internacional la definen como un mecanismo que puede aumentar la confianza del público en los procesos electorales y se rige por principios de objetividad, imparcialidad política y no interferencia. Muchas veces no se cumplen estos objetivos y provocan graves daños a la democracia, como ocurrió en 2019 en las elecciones de Bolivia, con el accionar de la Organización de Estados Americanos. Entre 2006 y 2018, el Consejo Nacional Electoral desarrolló más de 10 programas de acompañamiento internacional electoral, recibiendo en el país a más de 2.000 acompañantes de diversos continentes y perfiles profesionales y políticos. Se cuentan entre ellos la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos, junto a la OEA y el Centro Cárter, también de Estados Unidos. Nos venimos a dar, a ofrecer un acompañamiento respetuoso del proceso interno del país, pero sí muy exigentes en que con las auditorías, que con las normas se cumpla la técnica que el proceso electoral exige. Formularemos recomendaciones previas y posteriores y le iremos contando al pueblo y a la comunidad internacional lo que sea el resultado de nuestra labor. La veeduría internacional no se concibe como una certificación externa, privada o pública, sino que busca dar mayores garantías a los factores participantes y a las y los electores, como principales interesados en evaluar la calidad de su democracia. Además, esta semana se realizó la sexta auditoría a las máquinas y al software electoral en vísperas de las elecciones de diciembre. Todo esto se llevó a cabo con diferentes testigos de los partidos políticos, todo esto con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica. Y este domingo se estará ejecutando el simulacro electoral con el fin de adecuar todos los sistemas tanto logísticos como tecnológicos. El pueblo participa en pleno de este simulacro que se lleva a cabo en 381 centros de votación. Esto permitirá familiarizarse con las nuevas máquinas de votación y el sistema de bioseguridad, el cual será puesto en marcha por primera vez producto de la pandemia. El Consejo Nacional Electoral indicó que la campaña comenzará formalmente el 3 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Madeleine García. La mesa está servida, dijo el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, refiriéndose al despliegue del Plan República que cuenta con 68 mil militares que ya están desplegados en los 381 centros de votación habilitados para el simulacro electoral de este domingo 25 de octubre. Es decir, todo está listo. Asimismo, informó que la Fuerza Armada tiene activo el Plan 76 como parte del sistema de protección para la paz, donde participan las comunidades organizadas conjuntamente con la Fuerza Armada y ya han detectado situaciones irregulares. Estamos recibiendo constantemente informaciones desesperadas muchas veces, procesos y protocolos desesperados por parte de quienes quieren hacer daño, pero hemos cortado la cadena de eventos a tiempo y hemos garantizado la paz de la República hasta ahora y hasta el 6 de diciembre y mucho más allá. Así que el pueblo de Venezuela puede estar seguro que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a todos los demás órganos de seguridad ciudadana activados. Todos los órganos de inteligencia y contrainteligencia, todos los cuatro millones de milicianos y milicianas desplegados en todo el territorio nacional, aportando información en tiempo real, día a día, las 24 horas para garantizar la paz de la República de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Ya hemos recibido todas las instrucciones precisas para garantizar los protocolos establecidos, para garantizar la seguridad de las instalaciones vitales del Consejo Nacional Electoral, el proceso electoral como tal, todo el proceso electoral, el cuidado y el resguardo de la materialidad electoral de los ciudadanos que van a hacer el ejercicio número 1. Todos esos protocolos están afinados, están chiquiados, están beneficiados. Las declaraciones del ministro de la Defensa y el comandante estratégico operacional fueron en el encuentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el poder electoral, donde Venezuela enfrenta varios desafíos, entre ellos la realización de estas elecciones del 6 de diciembre en tiempos de pandemia y los intentos de sectores radicales de querer interrumpir estos comicios. No hay otra forma. La violencia, el mercenariato, la inconstitucionalidad, los actos inconstitucionales, todas las agresiones, esa no es definitivamente la vía que ha decidido el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, por el contrario, reiteradamente, ha dicho que el camino ha sido o debe seguir siendo por la vía de la Constitución, por la vía de la democracia y por la vía de la participación popular. Entonces, son varios los desafíos, querido rector, querida rectora. Son varios los desafíos. Primero, defender nuestra Constitución. Segundo, defender nuestro modelo democrático. Tercero, ejercer nuestra soberanía plena. plena, 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 total, a través del voto. Nuestra soberanía. Y además de eso, bueno, enfrentarnos a un hecho planetario, un evento planetario, que es la pandemia, con la cual tenemos que, bueno, lidiar, pues, con mucha seriedad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, resaltó una vez más las novedades de este proceso electoral, como, por ejemplo, las nuevas máquinas de votación con tecnología netamente venezolana. El sistema de herradura diseñado para tiempos de pandemia con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Dijo que todo estaba listo para el simulacro del 25 de octubre e informó también sobre el inicio formal de la campaña electoral, que durará un mes. Hemos considerado que la campaña electoral para estas elecciones del 6 de diciembre, donde elegiremos los diputados y los diputadas a la Asamblea Nacional, estará comprendida entre el día 3 de noviembre hasta el día 3 de diciembre, ambos días inclusivos. Esperamos que las indéresis, la ponderación, el cumplimiento de todos y cada uno de los protocolos biosanitarios estén presentes y que ustedes puedan garantizar a sus militantes la posibilidad que todas y cada una de las herramientas de las que puedan hacerse a través de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales les permita conocer de primera línea todas y cada una de las propuestas electorales. Este domingo 25 de octubre los 14.221 centros de votación serán habilitados 381 para el simulacro electoral que abrirán sus puertas a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por supuesto Telesur estará allí desplegado para informarle todo lo que ocurra ese día. Recuerden que les he hablado de nuestro 4, instrumento musical de 4 cuerdas que forma parte indispensable de nuestra música folclórica. Es un instrumento sumamente versátil. Para muestra, un botón. Voy a colocarles este tema en la voz del diablo de la salsa, el caraqueño Oscar de León, interpretando junto con la gente de C4 Trío el tema cumbanchero. El género es salsa. La salsa forma parte de la cultura urbana de Venezuela y en este tema se fusiona el calor caribeño entre el 4 y la salsa. Espero lo disfruten. ¡Vamos! ¡One, two! ¡One, two, three, four! ¡Vamos, sabroso! De los negros de Caracas yo soy el negro más guapeto yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón la nena se amaba en los cantores de ritmo para gozar porque dice que yo tengo para pam, 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 pam negra salta para acá déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura mira que no puedo más negra mueve la cintura negra salta para acá que hágame sentir mi negrita santa esta sabrosura mira que no puedo más ¡Oye! Sí, señores dicen que soy el más cumbanchero 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 Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Yo soy el macumbanchero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Se encuentro trío, mira que yo gozando estoy, estoy que me muero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Es la sabrosura que tiene este grupo, mira, yo lloro Yo los voy a acompañar por el mundo entero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Vamos a alegrar el mundo, se cuatro tribu y yo, vamos a alegrar el mundo entero Sí, señores, dicen que soy el machero Mírame de los tromboneros, vienen a gozar pero primero más que el mango por acá Mírame de los tromboneros Sí, señores, dicen que soy el machero Sí, señores, dicen que soy el machero Síguelo gozando, síguelo bailando, síguelo silbando, síguelo cantando que yo lo escucho Sí, señores, dicen que soy el machero Este grupo se cuatro tribu y a todos los demás le está dando ese rucho Sí, señores, dicen que soy el machero Mírame de los tromboneros Sí, señores, dicen que soy el macho Esto se acabó, damas y caballeros, permiso, se fueron los tromboneros ¿Qué tal? Sabroso, ¿verdad? Y les comentaba en el corte anterior que vamos muy bien adelantados para nuestro proceso electoral del 6 de diciembre Listo, todo listo, una maquinaria aceitada y puesta a punto pese a que esto no es lo que los lamebotas del imperio quieren Por ahí anda el desfasado y deprimente Luis Almagro dando lástima verdaderamente Y más lástima aún da al sumiso y vergonzoso gobierno del subpresidente Iván Duque Escuchemos este audio de la compañera Erika Ortega de RT Representantes de gobiernos latinoamericanos se reunieron este lunes vía web A propósito del quincuagésimo periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos Ellos buscan emprender acciones contra el gobierno de Venezuela Pues consideran al presidente Nicolás Maduro como un dictador En el encuentro virtual, la canciller colombiana Claudia Blum Incluso se mostró contraria a la celebración de las elecciones legislativas Que se van a realizar en este país el próximo 6 de diciembre Es urgente rechazar de manera contundente la farsa electoral de un régimen Que solo busca apoderarse de la última institución democrática que sobrevive en Venezuela Su par brasileño Ernesto Araujo dijo que se van a movilizar por diversos organismos internacionales Para promover el cambio de régimen Se trata de una situación asimétrica Es necesario que la comunidad internacional reconozca esa asimetría Y trabaje a partir de ahora para una solución negociada De un conflicto que supone la existencia de dos partes De una manera equivalente en su legitimidad Negociar si es necesario Pero con otra perspectiva Negociar sabiendo que es la dureza del sistema venezolano Y negociar para garantizar su salida El secretario general de la OEA Luis Almagro calificó a Venezuela Como un estado fallido Por ello insistió en plantear Como vía para derrocar a Maduro El principio de la responsabilidad de proteger Nos corresponde hoy más que nunca Defender y promover el derecho a la democracia en Venezuela La protección y garantía absoluta Al respeto por los derechos humanos Y las libertades fundamentales La división de poderes Las elecciones libres No solo debemos No debemos casar Sino que también debemos actuar al respecto Caracas ya no se toma el tiempo De responder a este tipo de eventos Que cada día son más frecuentes En cambio Recuerda que Venezuela ya salió de la OEA Y denuncian que este organismo Sigue instrucciones de Washington Bastantes problemas hay en Colombia ¿Por qué no debatieron, por ejemplo Las masacres que a diario se ejecutan En el vecino país? ¿Por qué no debatieron Con relación al narcotráfico Y los cultivos ilícitos? ¿Por qué no debatieron Con relación a la movilización De campesinos e indígenas A la que el señor subpresidente Iván Duque les da la espalda? ¿Y qué decir de Brasil Y su loco presidente? Que van a insistir en cambios A lo mero macho Para cambiar al gobierno Dale pues Dale que te quiero ver Dale Estos son entes desfasados Sumisos al reino imperial Venezuela no está dentro de la OEA Y ellos cual perritos falderos Pues tienen que hacer su trabajo Eso es todo Qué tristeza ser tan arrastrado De verdad Qué tristeza Nosotros somos independientes Somos libres Acá hay un gobierno Que representa al pueblo A pesar de los bloqueos Y las sanciones unilaterales Por parte del reino imperial Escuchemos este resumen De la intervención De nuestro canciller Jorge Arreaza Ante la FAO Durante su participación En la 36ª conferencia De la Organización De Naciones Unidas Para la Agricultura Y Alimentación El canciller de Venezuela Jorge Arreaza Aseguró que su país Hace todos los esfuerzos Para combatir la pobreza Y el hambre A pesar de las medidas Coercitivas unilaterales Aplicadas en su contra Queremos nosotros Queremos nosotros también Dejar claramente Establecido Que desde Venezuela Hacemos todos Los esfuerzos Por el cumplimiento De todos los objetivos De desarrollo sustentable Pero sin lugar a dudas El 1 y el 2 El hambre y la pobreza Son los más importantes Y la FAO Es un instrumento fundamental Para lograrlo En ese contexto El canciller venezolano Jorge Arreaza Felicitó las iniciativas Adelantadas por la FAO Para hacer más eficiente La capacidad de los estados Y también de las regiones Más necesitadas Y también propuso Que se considera Los países víctimas De los bloqueos Ingresar en el programa Mano a mano Queremos felicitar Las nuevas acciones En particular La presentación De la iniciativa Mano a mano De la FAO Dirigida a focalizar Más recursos En los sectores Y en las regiones Más necesitadas Venezuela de hecho Propondría una modalidad Que es que También se considere Mano a mano Para los países Que son sujetos De sanciones De bloqueos De medidas coercitivas Unilaterales Y que por causas ajenas A su propia voluntad Bueno pues Tienen que vivir Dificultades Que deben ser atendidas Por el sistema multilateral Ya que esas medidas Son Están al margen Del derecho internacional Público Nuestra diplomacia Vale y esa gente No lo entiende No lo entiende Fíjense con relación A la pandemia Por el COVID-19 Nosotros Un país al que Le han robado Y bloqueado Sus recursos económicos Y sometido a sanciones Por parte del reino imperial Somos el país El país de Suramérica Con la tasa más baja De contagios Rondando cerca De los 88 mil Fíjense cómo está Colombia con más De 990 mil casos Brasil con más De 5 millones 332 mil casos El reino imperial Ave María Purísima 8 millones 679 mil casos Y nosotros acá Con cerca de 88 mil casos Y aplanando la curva Las políticas de cuarentena radical Y flexibilización En el llamado 7 más 7 Han permitido Que poco a poco Lleguemos a ese control Sobre la pandemia Escuchemos este trabajo De la compañera Madeleine García Luego de 7 meses Que en Venezuela Se decretó la cuarentena radical Con el primer caso Del coronavirus Este café abrió Sus puertas A los clientes Durante ese tiempo Se reinventaron Con delivery Tortas Y otros servicios Antes nuestro servicio Dependía más De que la gente Permaneciera Un buen rato Con nosotros Teníamos espectáculos En vivo Ahora tenemos Muchos productos Para llevar Cosas que la gente Come Y se lleva Pero ahora también Con la nueva fertilización Nos dieron oportunidad De utilizar 40% De nuestros foros Más o menos En un espacio abierto Entonces por eso Estamos utilizando Aproximadamente 5 meses La gente se sienta Las personas separadas Unas de las otras Y se sientan Un grupo familiar Que viven juntos La metodología Venezuela El 7x7 Permitía solo A algunos sectores Activarse En 7 días De flexibilización Y 7 días De cuarentena Siguiendo el comportamiento Epidemiológico Del virus Ahora el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Incluyó A sectores En el área comercial Turismo Playas Y otros Tenemos que aprender A vivir con esto Porque no No podemos seguir parados Prepararnos Para navidades Felices Entonces vamos A empezar ahora A flexibilizar Otros sectores Que se vayan preparando Y así se prepara El ambiente Para las navidades Los espacios públicos Se condicionan Se escucha El tac tac Del nuevo rostro Para convivir En las fiestas Decembrinas En medio De la pandemia Algunos centros comerciales Establecieron Establecieron una dinámica De turnarse Las tiendas Para evitar La multitud De personas El país Poco a poco Entra en la nueva normalidad Y hay mucha conciencia Así vamos Preparando todo Para diciembre Para las elecciones Parlamentarias Y para nuestras navidades Que transcurran Eso esperamos En Santa Paz Hablando de navidades Hablando de navidades Chicos Vamos a poner una musiquita Vamos a poner una gaita La gaita es un género musical Del estado azul Y comienza a sonar Cada vez Más y más Cuando Bueno Cuando nos estamos Acercando diciembre O sea Estos días Está sonando bastante Voy a colocarles acá Una gaita La onomatopélica Una mezcla Junto con La cabra mocha La cabra mocha Sabroso Sabroso Maravilloso Maravilla Maravilla Maravilloso Maravilla Maravilla La 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 Es mocha de los dos gachos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos Cenarte es el canto mío y mi espíritu se jocha, cantando la cabra mocha con este tremendo trío Cenarte es el canto mío y mi espíritu se jocha, cantando la cabra mocha con este tremendo trío ¡Ahí viene la cabra mocha de José Pintana Camacho! Es mocha de los dos gachos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos ¡Ahí viene la cabra mocha de José Pintana Camacho! Es mocha de los dos gachos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos